Sábado 11 de septiembre Días no, hoy sí O sea, es una cosa monstruosa, es una obra Dantesca Pero hoy se puede ver, entonces por eso es una cosa bonita Por la que hay que emocionarse Dicho esto Han pasado 20 años Dicho esto Que vamos a jugar, ¿no? No voy a poner la canción O sea, no voy a poner la canción, no me jodas Solamente... Espérate, espérate Con eso es suficiente Creo que todos estamos ya en el mood No hace falta más, o sea, no hace falta más Eh... que me he bajado Este juego de vídeo, se llama Brutal, sexy, no sé qué, sexy brutale En principio, por lo que sé, previo a empezar Por lo que sé, es Tipo lo del 12 minutos Pero sin ser una puta mierda Vamos a ver qué tal Lo que pasa es que dura un huevo Así que si me va a pasar entero hoy Va a ser una puta fiesta Valeja más boys ¡Ay, la virgen! Lo bajo más El audio del PC Si hace falta que lo baje más, avisad Ya he bajado bastante Lo he bajado como más de la mitad Neumático dueño y creador de la mansión Y el casino es el instituto de todos los años Organizando un salvante baile de disfraces Para un grupo selecto de invitados De Márquez Su personal de información Hable, latina, todos sus deseos Sin embargo, este año Algo a tres elementos van Los invitados no van a recibir En absoluto lo que quieren Vale Pero puedes averiguarlo por tu mismo Lafcadio Boone Al fin y al cabo Cuentas con todo el tiempo del mundo Me llamo Lafcadio Boone ¿A quién le he hecho daño yo Para merecer este puto insulto? ¿Cómo que Lafcadio Boone? O sea, ¿qué pasa? Porque se me castiga de esta manera Espero que todo el juego No sea con esto de flipandísimo Con las cosas moviéndose todo Pero es que Pietro Lafcadio Boone, tú Es que no sé Es hora de continuar, anciano Esta señora Esta woman que luego se convierte en Orin Y que tiene unas dimensiones Que hace bastante aparatoso el caminar Tengo que quitar esta máscara Con ella te das la oportunidad Solo una No eres débil Y yo te ayudaré Pero él Él es tan Tan fuerte Como era lo del anuncio de De llamadme Claudia De alambre de De qué coño era Alambre de algo Que era muy fuerte Me estoy planteando Dejarme 100 monedos En mi strad y Si no vengo aquí Al escaneo Público Me haga cambiar De opinión ¿Tú sabes lo que me he dejado yo En Modern Horizon 2? Haz lo que te pida el cuervo Vale, no se deforma El mundo Eso está bueno Se ha convertido en Pish Oh vaya, qué sorpresa Eh, investigar Entiendo Que sí, coño Eh, investigo cosas, ¿no? Ah, no, mantengo apretada Para que coja No investigo nada Bueno, pues jueves a la puerta Yo qué sé Hasta luego ¡Espiar! Ah, elijo dónde miro Calma, Reggie Aquí no te buscarán ¿Qué le pasa al cabeza de mierda esto? Ay, ay, ay Espera Se va, eh Reggie A ver, cuéntalo Escucha esto, ¿no? Viene alguien ahí Viene alguien ahí Ah, ah Espiar Espiar De base Bastante Clunky Todo lo que está pasando Pero Comprendo Vale, este men está robando algo Pero cómo ve con el caso que me lleva It's trash Se las pila, eh Tú, que viene alguien Lucas, ¿qué has hecho? ¿Qué dice? Alguien fuera de plano Eso es un agún Ha sonado Ha sonado agún Ha sonado pistola Exactamente lo que va a suceder Si exactamente lo que va a suceder Quiere decir Soy yo esa persona Porque yo soy Se supone que O sea, imagino Si me habéis dicho lo del 12 minutos Imagino que esto es un bucle Soy yo Es que te voy a reventar el pecho de un tiro Ah, vale, igual Igual me ha puesto a adelantar a acontecimientos Pues me va a costar Dios ayuda A sacar la mancha de la No sé qué Vale 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 Mi máscara estaba hecha mierda, ¿no? Pero es una máscara como la de estos Vamos a ver Por ahora entiendo cero De lo que está pasando O sea, me hago ideas Pero tengo cero cosas así Unidas todavía Voy a revivir Todo lo que O sea, voy a vivir Desde todos los ángulos posibles esto Lo que está sucediendo en general Para adentro, ¿no? He tenido que seguir a este men ahora Ver todo lo que ha hecho Los controles están elegidos Un poco como con el orto Hey, hi Nice to meet you Bastante on point La alerta con lo que está pasando Ahora mismo Bastante apropiada La alerta con lo que está pasando Ahora mismo Bien hecho Pero porque he pasado de una perspectiva a la otra O sea Tú que te quema el rostro ¿Qué pasa? ¿Qué cojones pasa? Ahí viene Corre Ese es malo Ese men Calma No te ha visto No te persigue ¿Cómo que no me ha visto Si estaba en su puta cara? Mira por la puerta Vale, me deja el muerme Soy invisible yo El 7 de tréboles Que ladras, loco Ya podía venir el cabrón Y ayudarme con el cuerpo ¿7 de tréboles soy yo? Tengo muchas preguntas Cada vez más ¿Cómo no me va a ver? O sea Soy un espectro Soy invisible Estaba delante de él O sea Me tiene que haber visto por cojones Y estaba ahí Te verán esta mansión Vale Fue mi regalo cuando toqué tu máscara Solo por un breve tiempo O sea que Cuando sale la cosa esa roja Es que está como cargando El romperse el hechizo ese Y si me estoy demasiado tiempo delante Me ven Vale Toma del hombre Que vista asesinado Si lo logras devolver a Sixpence Él será capaz de desbloquear Todo su potencial Pero primero tendrías que salvarlo Sixpence entiendo Que es el pavo que se ha muerto Vosotros Igual no vuelvo atrás Esto ya ha sucedido Y empezamos desde este punto Se ha vuelto a convertir en pis ¿Pero qué tiene esta señora Con el orín, tío? Uncerlo en el bolsillo Para reiniciar el día A partir de las 12pm Está parcialmente aplastado Y se reinicia A las 5pm Si puedes arreglarlo Alguien te dice Se ganarás mayor control Sobre el tiempo PM O sea hay que quitar Esa mierda que tiene encima Vale Ahora tengo que salvar a este men Que es el que acaba de ver Que le matan Va a haber que hacer Varias partes De salvar Peña Entiendo Si puede jugar con mando Si se juega con mando Igual es mejor Porque es que me está siendo Muy incómodo Me está siendo muy clunky esto Me está siendo muy clunky En los botones Vale Sábado Que se invita a espectáculo De esta noche A las 19 horas No sé qué Vale Mejor Mejor con esto Mejor con esto Espiar No Eso no es Eso no es el botón En el que le da Quiero espiar Coño Espiar Vale Aquí el otro ha venido A por las cosas Varios libros Sobre juegos de mano Con cartas Incluido en la primera edición Firmada por Klai Rockerige Bien hecho Bien firmado La arcilla Si me una de piedras Pongo que está ofendido Nice Ha dicho algo este men Vale Tengo que salvar a ese men Por alguna razón Habría que darle cuerda Vale Fija Procedente de factura Una masilla Acercana Y una biblia El pavo tiene que estar ahora Haciendo esto ¿Cómo se hace? No ¿Cómo se hace? No coño No quiero ¿Cómo se hace lo de Escuchar? Estoy tocando botones A pelo Vale Vale Hay una voz allí Voy a investigar cosas Voy a mover a la toma Por culo Estoy teniendo Que puede ser una comadreja Bastante bien Me alegro por ella Loco ¿Cómo se controla esto? Clase cuadro Demasiada amplia Pero bueno Dejala que está contenta Tengo la misma vuelta que antes Pero voy a mirar Las demás cosas Un cuadro de unos girasoles Con ojos humanos No sé si Imagino que todas estas mierdas Son completamente Cero importantes Pero bueno Es que cuando me hacé con esa puerta Es como si manejara de ella O sea que eso es malo Ahí no puedo entrar Por alguna razón Vale Bueno el otro men Está más muerto Que la hostia Pero yo que sé Pues si me vas a decir Cosas de los cuadros Así sin más Me da un poco igual Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué coño ha robado tú? Investigación Cartucho de fogueo Le puedo meter Le puedo meter bala de fogueo A la escopeta ¿Eh? Tengo de cuentas Con la contabilidad del casino Están cubiertos de polvo Me suda toda la puta Le puedo meter bala de fogueo A la escopeta Para que no lo mate Pues no puedo hacer nada de valor Eh... Vale Lo que pasa es que ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy suficientemente fast A eso? La intención es salvar a ese pavo ¿No? Las cosas que he cogido Las pierdo Vale Pues se ha quemado El cartucho ese Levanta chicos Que tienes prisa Tienes que hacer cosas Me la suda Me la super suda Loco Jeje Vale Tengo que abrirla No sé abrirla Vale Me voy a mover un poco a pelo Si me pillan Entiendo que no pasa nada Tengo que pillar Tengo que pillar las cosas de esas Porque me tengo que adelantar a ellos No estoy es para la comunión Vale O sea Si me pillan en principio Me da un poco igual De bronce Mustio vino No lo toca solo El aire de aquí Resulta extraño Tú nos apetece jugar al medievil Después de ver esta iglesia ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? This fucking mento Te voy a pegar un puñetazo ¿Qué pasa? Ey No me has visto Me flipa El concepto No me ha visto Jajajaja 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 Vale, vale Me he sentado Me he sentado Me he sentado Me he sentado Jajajajaja Jajajaja 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 O sea que tengo que abrir La cámara esta Tengo que abrir lo otro Coger la bala Y cambiarlo por esto El reflejillo 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 Bueno, escuente Escuente Va a ser largo esto Estoy viendo que Si son varios Cada uno va a ser Mucho desarrollo Lo ha sacado a pelo Pero que pasa Que yo soy de un mierda Eso que Sí que hay que saber Si funciona Vale Entonces está bien Lo del plan B No sé cuál Claro, una vez Solucione esto Va a haber el plan B Lo cual es un problema Pero bueno Eh, ¿qué pasa? Esto es tenida La piel tiene vello Hola amigo Habiendo visto Que se puede sacar A la fuerza Lo puedo sacar yo A la fuerza, tío Por favor También puede ir Cuando se mata Y ya está ¿No? Se murió Os comento la situación Tenía buena pinta La salsa de tomate Pero le he añadido Le ha reventado el pecho Igual puedo investigar El cadáver Ahí estoy tapando cosas Disculpad Disculpame Espero que se hagan Capaces de encontrar En su corazón Espacio para disculparlo Carroto Carroto ¿Qué pasa? Eso no sé qué es Me pongo en esta esquina Aquí me lo estoy Están las alertas Están las alertas Están las alertas ahí El crimen Puedo ir a la siguiente Y resolver El siguiente Y así se puede No tengo mucho Vale, lo hace solo O sea, tengo que abrir La caja fuerte Ponía algo de GG Igual en algún cuadro ¿Alguna mierda hay algo? Voy a volver a mirarlo Es que decía Abrir la caja fuerte Coger el cartucho Abrir lo otro Cambiar el cartucho Por el de falso Y así salvo al pavo GG Miro todos los cuadros A ver si en algún sitio Pone algo de GG O alguna mierda O puedo Quita coño Igual estar atento A cuando venga el pavo este Y le puedo espiar A ver Cómo lo ha abierto Eh, ¿qué pasa? Salve ahí, coño ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, campeón Desde este ángulo Igual se ve mejor ¿Sabes? No, así es como lo he visto antes ¿No? Yo lo veo igual En verdad Me sube a toda la polla Deberías haberte quedado Con la combinación Ganadora Desde ahí Arcinboldo Aquí no se ha visto nada Igual me da tiempo De todas formas Porque él da dos vueltas Si soy fast Igual me da tiempo Y puedo subir De la caja fuerte Pues también se está Pirando de la habitación Vale, dale pa' dentro O sea, me tiene que dar tiempo No jodas Y El siguiente disparato Es un disparo de fogato Resolvido, ¿no? ¿Qué pasadito? Vale ¿Qué va a suceder? Pero le va a matar Con el plan B ¿No? Ha dicho que tenía un plan B Vale Tengo que sacar otro cartucho Pero ¿Por qué no lo ha sacado Directamente? Eso es subnormal El pavo ¡Toma! Te parece muy distinto ¿Cómo he sido llevando Esta máscara? Hostia, es que el cráneo Es más raro tú Lo he hecho bien Entiendo Lo he salvado O sea, quiero decir Lo he salvado La ha pegado en toda la puta Frente al otro Su cara se ha convertido En carbonilla Lo cual entiendo Que es una victoria Tremendamente mejor Terremoto Pun Ahora entro yo Ah, señor Lafcadio Saluten Pero no era yo invisible ¿Dónde vas tú? Jodido ¿Dónde estamos? You know Espera, es mi reloj de bolsillo Tengo la sensación De que lo está buscando Por todas partes Ah, este lo va a arreglar Me parece Este Pun Un reparao No es un reloj No un teléfono ¿Qué haces? Así estará contenta Arreglao Arreglao Vale Tutorial superado Entiendo que sea el tutorial Cualquier cariñón En funcionamiento ¿Qué cariñón? Esta vez es el cariñón Como te punto de inicio Vale Superado uno Se ha salvado un señor Quedan más Sí, imagino que está el tutorial Básicamente Que es para Lo que es espiar y tal Y ver un poco la mecánica De De ver cosas Pillar ideas Y solucionar De Ginaldo Es expense Bastante salva Me gusta La woman del pis Cuidado Oh, esta es mala Esta es mala Esta es roja Coge su máscara Ah, no, no Necesitará su poder Vale, vale Que es la buena Es la buena Otra que es que era naranja El pis de antes Vale Vale Bueno, nada más que eso Pero lo importante Es que los carriones De la mansión Están en sintonía con él A ver Te sumas que Su poder Suponía Ante ti Estoy intentando Deshacer lo que has hecho Pero puedo responder Salvando para ello Una vida cada vez Vale Comenzar de nuevo Rezo para el poder De suspense Te permite salir De esas estancias Búscame en el casino Te buscaré junto al carrillón Hay muchos más invitados Así que necesitan Te ayuda Puta madre Se los está llenando La mierda Al hogar Tú, qué pasa La casa se enfada Porque hago cosas Tengo que salvar a más peña Para que se enfade más todavía Para hacer más cosas Está bien Me gusta Antes era naranja Ahora es rojo Ha cambiado Me suda la polla ¿Ese pavo siempre es malo? Si fuese O es un Un doomy Genérico Y ya está Loco Me despierto Ahora se acoso Todos los putos días Qué asco Porque se duerme Ahí en el sofá O sea en el salón Sintonía Sintonía produce calma Bastante calma ¿Estaba encendido Ahora no está encendido Está picas Tréboles Cambia la habitación A la que miro O algo De acuerdo Gracias Ah caballeros Buenas tardes Disfruto de su estancia No es la misma Vale El Corazón No son cosas de póker Eso Pensaba que sí Por lo del corazón este Vale No sé qué cojones Tengo que hacer Ahora mismo O sea hay que investigar Todo No tengo ni puta idea De qué está pasando Welcome to Esto entiendo Que es el casino El texto sobre la puerta De la alimentación Bienvenida Sexy brutale Me alegro Los putos parecen A ese modelado A partir de bronce Jaspeado Rematadas Con un rebordo De oro puro Justo al pie Y me carrones Ay no no Que quería mirar antes Que me van a pillar Bueno esto es bastante Casinesco ¿Qué pasa? Chica Que te está viendo La cámara de seguridad Que es un escándalo Que estás haciendo Boone Gracias a dios No tenía claro No sabía si se es capaz De salir de la capilla Pero puedes Tenemos una posibilidad Esto es el casino El escapalote Centro de seres brutales Encuentran Trinity Y Clay Hay más Pero aún no puedes llegar Hasta ellos Tienes tiempo Para observar y aprender Debes salvarlos A los dos juntos Están todos parados Pero si puedes Darles cuerda Serán muy útiles Lleves de la zona Es lo que puedo hacer De momento Lleves de cuerda Con esto puedo darles cuerda Vale nice O sea llave de cuerda Cuando pueda Boone Salva click Salva Trinity Se va a convertir En mea otra vez Cuidado Igual debería ir usted Al médico O sea esto no está bien Está Está del otro pobre Que está Hecho mierda Vale Me alegro Te compro lo que el juego Está haciendo Estéticamente me parece Una cosa Horrorosa Pero te lo compro Bastante lo que está haciendo O sea me parece Difícilmente Más feo podría ser Pero bueno Entiendo que es Está hecho Con recursos ¿Qué he hecho con eso? Vale Con él lo he sincronizado No me gusta nada Estéticamente Cero Me gusta cero No pasa nada O sea puedo seguir jugando El juego Pero me gusta cero Estéticamente No sabe apreciar el arte Es precioso Me parece feísimo Lo digo muy en serio Pero no pasa nada O sea tiene un aire De casi trabajo Estudiantes No sé Terminamos que es la mierda Esa del teclado Joder loco Ya se ha muerto alguien Desconocéis el código Vale Eh ha puesto código Alguien ¿Qué suena ahí? ¿Qué es ese sonido de a todos? ¿Qué está pasando? Pasan muchas cosas ¿Qué está pasando? Demasiado sonido esto Me interrumpe mis cosas de sonar Apagado Ahora puedo leer otras cosas Entiendo Ey Ey La jota de picas Nice Imposible que ahora me serpiente Se tiene todo No es artificial Pero esas camas son No lo vamos a deslistas Vale, vale Aquí está la jota Está abierto Todo lo está bien Si formas Buena noticia Esta vez está curiosamente fría Aquí no va el disco Ah bueno Que le he pillado el disco De la máquina Este tanque se mueve Vale, lugar para esconderse No ahora Cosa de ilegalidad Vale No apuntar ahí Puerta mala La sala donde estaban antes Va a ser toda la otra Investigación ahora Hasta que descubra Qué cojones está pasando O sea Alguna vez me ubique Del lugar y demás Ya podemos empezar A tomar decisiones Pero ahí mismo solamente Es investigar Cuatro de diamantes Es espectacular Comentar en una hora Me alegro loco Como brilla esto ¿No? Y va a afectar la luz Que entra desde afuera Qué único Tuy bien barbado Hombre Los primeros años Va a estar sin barbas Yo también te lo puedo decir Luego más adelante Pues igual Si sucede Pero vamos No es más que tinta Tiene usted Víctoras de caras De malgromo Puta madre Loco Tiene recetas De cócteles A correrle Ondes Puto de esconderse Me sudo a la polla Pero sal gilipollas ¿Quién es este men? ¿Es alguno de los que tengo que salvar O es un men random? Si no se sabe ¿Qué coño hace esa máquina, tío? ¿Es una tragaperras? ¿O qué cojones es eso? Le ha dado antes de meterse ahí ¿Por qué? Yo ahí no puedo cruzar Entiendo Tiene fuego de ese malo Yo no puedo cruzar ahí Está haciendo algo este men Hay una llave ahí De hacer cosas, ¿eh? Abajo Una movida No sé Una snitch dorada Alguna mierda ahí abajo Pero yo no puedo cruzar Esta puerta, ¿no? Nunca Bueno, no te acerques, coño Si te duele, no te acerques Es que eres tonto Tuve armado y un único pergamino En la placa situada Debajo de esta vez Que es una de las doce páginas Perdidas del códice de gigas Buen códice Está cerrada Con un momento cerrado Pero yo no voy a abrirlo La llave que está Al otro lado, supongo Ya está vacío No, espera Otra carta Otra carta Me ha morido un único pergamino A ver, como así Toda Esta vez Que es una Joder, me suda toda la puta Puedo ir otra vez También va a estar frío Ponle el disco ahí No va a ser Están encajados Y no podemos ¿Por qué? ¿Tú no había una puerta Aquí a la izquierda? ¿What? Yo no he estado Yo no he estado Antes aquí ¿Cómo veo el mapa? Ah, no No, estás diferente Pero es la misma máquina O sea, la máquina es parecida Vale Tengo que dar toda la vuelta Qué movimiento había Está habiendo movimiento cerca Vale ¿Estaba en rombo también la otra? Pregunta Porque igual hay que dejarlas En la misma posición O algo así Es cuando se atascan Tienen que estar a punto de palmar Esta gente Ya, entiendo Bueno, uno está muerto El otro también Sí, está muerto Están muertísimos No, está en corazón este No, en picas No entiendo nada No entiendo nada De terreno Ni de puta coña ¿No? Vale Tengo que ver todo el mapa Y luego negociamos más cosas Me falta una habitación aquí Ahí está Coño Porque está lloviendo sangre Aquí dentro ¿Qué pasa? Bueno, se reinicia ¿No? Vale Que te parece que él se haya sacado La no hit Me parece una falta de respeto La verdad Para toda la gente De Latinoamérica Especialmente Madagascar Procedemos Sigo sin saber Qué cojones hace la máquina esta Pero quiero investigar Todo el mapa Antes de nada Ahí entra Pero en verdad no entra O sea, es mentira Quiero ver todo el mapa Y luego tomo decisiones Sobre qué cojones estoy haciendo Y por qué y dónde ¿Qué te han dado el collectible? Sigue pasando lo del sonido Tío Tengo que coger eso Un objeto de recuerdo De alguien parece que estás dando Un objeto de recuerdo Vale Vale ¡Ay, no! Hasta luego Vale Ese men está ahí Que no me acuerdo A qué iba Quiero investigar Todas las cosas Vamos por ahí Vale Aquí esto fino Hay un men Con la cabeza Bastante brillante Bastante bronceada Mira esto Coño, ¿qué haces? ¡Hala! Eh, tengo que ver Movidas ¡Oh! ¡Oh! Cóvete aquí, locos Cóvete ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿El armario? ¿Pero qué es tonto del culo? Hasta luego No, no puedo entrar Vale ¿Por qué me voy a meter En ese armario? ¿Tú? ¿Qué le pasa? ¿De cuándo he hecho las privadas? Pues desde ahora Espabila Esa es la de la mariposa Que tengo que salvar, ¿no? Ah, que he dicho Olvídelo Una sorpresa Surprise No quiero arruinar Ninguna sorpresa Va a venir aquí Toda vez esta señora, ¿no? Me van a pillar, tú Me pilla aquí todo ¿Me van a pillar o qué? Salda aquí, coño ¿Qué haces? Salda por la puta puerta Loco Ah, bueno Perfecto Buenas tardes, tenga Hasta luego Muchas cosas aquí de hacer, ¿eh? Este es el otro que tengo que salvar, ¿vale? Tengo un chupito preparado Para cada mano Y no sé qué No me he enterado de una mierda Lo que le ha dicho la muerte, tú ¿Y ese ruido? ¿Qué disparo? Yo no he oído nada de nada Que mentira más grande Ese disparo entiendo que es el de fuera Pero ya he salvado al otro pavo Y era un disparo de fogueo O sea, que no debería haber disparo de verdad ¿Has sonido una cosa de romper cristal? Que no sé dónde cojones ha sonado Tampoco ¿Aquí abajo hay puerta o dónde? Pues yo no veo la puerta, chicos Me está estimando Parece que se han entrado profundo De la mansión Vale Pero esta es la delincón Vive todos los sabores imaginables Que aún ellos también Un beso imaginable Joder, suena Yo imagino que no ha sido el disparo de aquí Porque ese pavo le he salvado Pero no sé Un juego de verdad A ver Se ha fácil lo siento Jugar al LOL Y hemos terminado aquí Yo la verdad es que lo siento bastante Pero bueno No todos los días se gana La habitación de arriba estaba bloqueada Estaba el pavo ese Por aquí no puedo cruzar Tengo que dar toda la puta vuelta Porque está este tío bebiendo Está el borracho Pues doy la vuelta Me da igual Me va a decir que me columpia esto ¿No? ¿Cuál es el código? Vale Más tardes La puerta de esta venta atractiva Está marcada con el símbolo de una polilla Ok Si no Yo imagino que el sonido ese es el de disparo Pero no sé Me se me hace raro O sea Asumo que una vez se resuelva todo Están salvados Aunque sigan muriéndose En cada loop No sé Joder Hay una de esta polilla Parece que hay uno de los lados Para ver Las máscaras de polillas ¿Por qué? Joder Joder Las putas polillas Joder Un cofre Un cofre Pongo que para adentro He investigado todo lo investigado Me falta esta habitación ¿Quién grita? Uy 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 esto Seguridad de los paneles de videovigilancia Vale Tengo los estos Imagino que no hace falta que venga por ellos cada vez Ahora O igual sí Tengo que encender las cámaras Y hasta que no encienda las cámaras No voy a poder ver los tis aquí Pero si Yo espero mantenerlos estos Si no tengo que dar toda la puta vuelta Encender las cámaras Volver Madre de Dios Al menos funciona Pero la verdad Quería recuperarlo O sea Quería hacer las cámaras No apagarlas Pero bueno Con esto puedo ver Cuando el pavo hace ¿Dónde está la cámara todo esto? Hace esto Se ha colado esta pava ¿Pero qué pasa? Si de ancho no se puede entrar Ay Dios Clyde Te necesito ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde va a estar? Mi pelo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay mi madre! Que la mata la araña Pero bueno Se ha convertido en Spiderman ¡Ah! No la ha matado todavía Entiendo Todavía no es su hora de morir La está convirtiendo en un cacún Pero bueno Yo no quiero ver más de esto Muy violenta esta disputación Perfecto Suena palaz Aquí os es lo mismo Que no tengo Vale Cámaras de seguridad Había otra aquí Creo Sí Son las tres estas Esta estaba encendida también O sea que cambiarla Va a dar Bastante igual Vale Si voy ahora Al sitio de ver Me ha cambiado mucho el panorama No era aquí Soy gilipollas Era aquí Ah el hijo ahí que pongo Vale Quiero verlo en grande Ya no hay nadie En esa habitación No puedo entrar Creo O sea está la muerte Por la muerte le sudo a la polla Antes no ha reaccionado Bueno Y aún ven que está dormido Vale ¿Qué cojones es ese sitio? ¿Dónde está eso? ¿Es lo de las arañas? Creo que es lo de las arañas Sí es lo de las arañas Vale Clay está todo puto doblado Ahora Si se mantiene el cambio De la cámara Puedo hacer que Clay Vea a la otra A palmar Y entonces va a reaccionar Y va a ir a salvarla Es un poco la idea Va a dejar de emborracharse el solo Es la idea Es la mecánica No sé qué hace con el disco De todas formas Yo imagino que esa es la mecánica ¿Sabes? Carta en el suelo Me suda la polla Es carta de las pies Si me las encuentro Tampoco voy a comerme la cabeza con ello O sea Tengo que salvar a esta gente Loco Prioridades Se están muriendo Clay Ardilla y no sé quién Se están muriendo O sea ardilla y arcilla Ahí Que no podía por aquí En verdad En principio Si hago eso Creo que sale bien Pregunta ¿Puedo activar esto? Tengo que ir a por los códigos Vale Los códigos los sigo teniendo Nice Voy a coger el disco Voy a coger el disco Ve a arcilla Vea las cosas Se entera de lo que está pasando Que le están timando ¿Qué pasa? Si vengo rápido Igual puedo ver lo que hace Pero no voy a ver la clave Desde tan lejos No la he encendido Vale Tengo que encenderla Si no la enciendo No va a funcionar Pues en serio Cuando es algo obvio Si no me he enterado yo Probablemente te lo borren Porque entra en territorio Spoiler Pero vamos Ahí chica Vete a tomar por culo Compañera La interacción de estos dos La he liado No haciendo esto antes Voy a repetir Es loco Voy a ir directo a eso Porque igual es importante Que se vea Desde que entra ella Vale Me sudo toda la puta polla Cámara encendida Luego vuelvo por el disco Me da igual Bueno ahora va a estar El otro pavo Espérate ¿Me puedo meter ahí? Nah pero es que Digo que me meta ahí No siquiera llega este men Todavía el que viene aquí Vale Trinity 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 Visualmente me parece una cosa Horrorosa Te lo juro Los muñecos y tal Pero me mola lo que está pasando Pero que es esto Mira como hace Pero que esto Va en serio No se ha apreciado el arte Me ha traído en serio Chico O sea me gusta mucho el juego Lo que pasa Pero el Como está presentado Joder loco Pum salvada Tremendo Eso de ahí es una persona Que está muñeco también ¿No? Esa da igual Esa no se salva Clay Gracias a Dios O a mí en este caso Toma este palo De puta madre del suelo Se le ha caído la máscara a él Pero que es esto Que miedo ¿Bone? ¿Qué estás haciendo aquí? Uf Que pesadilla Si no hubieras No sé que habría Muchísimas gracias Gracias Salgamos de aquí Trin Después te necesitas un trago ¿Cuánto necesito? Trin me conoces Estoy perdiendo la puta cabeza Con el bucle musical No sé qué Se me está yendo la puta olla Con el bucle musical Salvaos estos dos ¿No? Tremendo Me tengo que dar las máscaras ahora Me va a decir Esta woman Ponte la máscara Pilla los poderes Dale ahí fuerte Vamos a protegerlos Bone Cuando salta Clay es una fuerza imparable Igual que su hermano Pero la especial es Trinity Toma su máscara Es un regalo para ti Vale, vale Una extra de poderes Ah, y no Migraña He estado ahí No está baja Pero es que como es un continuo bucle Me está haciendo un taladro en la cabeza Que flipas Vale, voy a ver Esperando ocultamente Escucha conversaciones Los otros utilizando ese poder Cuando se muestra el indicador Vale, tengo más audio que antes Uy La bendición es tuya Con esa máscara Para orientarte De los cuatro huéspedes Hay una chica que está luchando tanto Contra la oscuridad De este lugar Necesita tu ayuda Bone O sea que voy a salvarla Segunda unidad De personajes salvados Se parece esto Al 12 minutos En que hay un reloj Y ya En plan No tiene nada que ver Una cosa con la otra Se parece un cero No sé No sé Bucles pero más coherente Pero no tiene nada que ver Cómo se utiliza lo de los bucles No tiene absolutamente nada que ver O sea no es Bueno sí pero no Si yo tengo un mapa explorado Entiendo ¿no? Tengo más mapa ahora Exclamación de peligro ahí Ah, pa' ya Aquí no me ha dicho ¿Qué pasa ahí? Se siente igual ¿Qué pasa? Bueno es aquí Se va a hacer conmigo Trinity Ahora ¿no? Va a venir O no Ella ya no viene Se acabó Vale, vale Me desesperan Pero es que no sé Qué cojones Es la exclamación en rojo Tío Folleto Cosas que no he hecho Vale Me alegro Pero las demás Que me suda Pero ¿qué crees que venga? Para mirar lo que ya sé Es que esto Esto me da pereza De base Pero la del mapa Estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que haga? Estoy en el sitio Ahí no puedo entrar Me apago esto Lo dejo sin encender No entiendo No entiendo Lo que me está diciendo Sí, la música Me está taladrando El cerebro Muy fuerte Te lo digo Hasta luego Mira que tengo Una trinidad Amiga No sé qué cojones Cris queda con el mapa Entiendo que tengo que esperar A que se muera alguien Para ver cuál es la siguiente Persona que tengo que salvar O estoy Tengo que elegir yo A quién salvo ahora No sé qué coño Estoy haciendo ahora ¿Qué pasa? ¿Me voy a meter aquí? Voy a decir que me he peinado Me voy a meter en modo persecución Vale, vale Por tanto ¿Me tengo que enterar De lo que está pasando aquí O cómo? Pues ya lo he visto antes Los botones de los O sea Ahora que tengo el super sonido Puedo escuchar los botones De las puertas O algo así Es lo que está pasando Ahí de verdad Te estás jugando a ti mismo Me sale a darle al roteo Algo Los disparos de fuera Otra vez Ahí de verdad Chicas Qué pesa que eres Coño Vete a tomar Por culo Vete para adentro Me da igual ¿Qué ha sido ese ruido? Ahora hasta que no le den No sale Vale Vale Puedo escuchar el de la puerta De abajo también Que había un cofre Lo más que ahora está Va a estar esta tía Aquí dentro Vale Puedo Dicho esto Sí Renita del día Tengo el código De allí arriba No sé cuándo Tengo que meter Pero tengo el código De ahí arriba Que era 5564 O algo así Ya no me acuerdo Imagino que él se acuerda Que es lo importante Quiero ver si puedo Entrar a la habitación Del cofre de abajo No sé cuáles más habitaciones He visto que tengan Puerta De código Esta no he visto Nadie que entre todavía No, pero entraba Alguien al principio Aquí ¿Cuándo coño Entra alguien aquí Tío O ha entrado ya Judisman Vale, a ver Esto tengo que verlo Este es el que va La del cofre ¿No? 5, 5, 6, 4 Otra vez Es la misma Otra vez Es la misma de arriba Entonces, ¿no? Esto da todo la misma Contra una Tienes todas Ey, buenas tardes Nada, me piro Un placer Vale, tengo la clave Al menos Eso es bueno Aquí va a estar Esta woman ahora O más tarde ¿Puedo entrar aquí entonces? Chica, que me estoy pirando Que ha abierto la puerta Hasta luego Lo tenemos Un barco de vela Un edificio Un viajero Imposible decirlo Joder, pues me da mierda De cuadro, ¿no? Un cuadro de un revoltijo de casa De oscuridad Y entrará además Pintado ¿What? Esto comunica Lo del otro lado Entonces, entiendo Es un objeto espectacular Con calma ¿Qué ha sonado? Vale, aquí puedo entrar Que antes no podía Llave de viejos hábitos Sube, coño ¿Qué haces? Llave de viejos hábitos ¿The fuck? Había una llave aquí abajo Que hacía falta, creo Mucho investigar, ¿eh? Mucha zona Está vacío Se ha transmitido La sensación de jabón Todavía no ha sucedido Pfff, mucho investigar, ¿eh? Otro puto disparo Disparo por todos lados Planta baja Primera planta No puedo saber si hay más Hasta que no los descubra ¿O cómo? Imagino que hay alguna más Bueno, investigar ¿Qué cojones? Sí, que más La sala de la música ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dices? Vale, vale No puedo romperse cosas Por mi alrededor Tengo un disco La sala de la música Debe ser una cosa de puta Para mí, ¿no? Bueno, ¿tengo el disco a todo esto? No tengo el disco Igual con el disco Puedo meterme La música me protege De la música Me piran la calle ¿Qué pasa? Igual si voy full musician El juego entiende Que yo soy uno más ¿Sabes? Me entiende Y me ve y dice Mira tú Una corchea Para adelante Y ya está Y me deja pasar Una carta ahí Vale, en algún momento Podré entrar, supongo Esto es puerta, ¿no? ¿Qué pasa? Willow Blue La llama en la oscuridad Otra la que hay que salvar Entiendo, ¿no? Otra zona Otra woman Vale Vale, estamos con esto O la zona se desbloquea Cuando llegas Esta es precisamente fría Joder, no se puso Un animusito En la puta llave A ver, al menos La música ha cambiado Lo cual agradezco Porque me estaba haciendo Severa el damage Eso Aquí la voy a formar Borobones No, eso Borobones Habría que arreglar eso ¿Eh? Esta es la zona de invitados Donde estaba Si me la dijeron Vale, se ha muerto Se ha muerto esa woman En algún sitio ¿Dónde? Ni puta idea No, 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 no Está cubierto Como acabas de ver Su calaver puede estar muy encerrado Joder Joder Era muy intento Hola amigo O sea, n' testigo Erika ¿Eh? No, no No, no No ‫ O sea, no No Lo estoy viendo No, es un cuadro. ¿Por qué me dejas interactuar con otras cosas que son...? No sé. Bueno, está bien que te deje interactuar, pero... Tampoco me interesan todas estas cosas, todas estas descripciones. Mapa. Sigo sin saber... Cómo quitar esas mierdas. O sea, es lo de las cámaras de seguridad. Lo que pone. No es nada más. No son las cámaras de seguridad. O es algo más. Son las claves. Son las cosas de... Ah, no. Será que me queda alguien ahí por salvar. La persona que he visto muerta al principio. Donde se muere la Trinity había alguien ya muerto, ¿no? Es eso. Y aquí es una zona también de... No entiendo nada. Estamos en... Voy a ver dónde antes. ¿Por qué no he entrado en la habitación aquí? Sí, no, pero las claves... O sea... Entiendo que las claves son... Los cuadrados que están pinchados. ¿Sabes? Porque las tiritas... O sea, las tinchetas son cosas de tecnología, de código. Y las que tienen el cuadrado puesto son las que he interactuado con ellas. Aunque también he interactuado con la que no está entre las dos exclamaciones. No sé. Ese men es el que he visto que se había pirado para abajo. Tengo que entrar ahí. Pfff, son muchas cosas, ¿eh? Este pez, que no sé. El pez es una valiente de... Diablo. No tengo que decir monarca, pero no tengo que decir que hay 100 generaciones. Vale, esto vi uno abajo. Pero los cuadros de huéspedes. ¿No puede usar esto? Vale, no. No me deja. Hemos vuelto al punto inicial. En la del fondo no podía entrar. ¿Ahí tampoco podía ir? ¿O sí podía ir? Ahí no podía seguir. Era puerta de llamas. Aquí arriba no termino de ver. O sea, está la chica esta. Se supone que la matan aquí arriba, pero también se la han cargado hace rato. No sé si vengo directo igual sí que la puedo salvar. Vale, hasta luego. Es que no he encontrado ni su cadáver, ¿sabes? Aquí antes no me dejaba entrar. Me sigue sin dejar entrar. Ok. Un poco violento esto. Para adelante. Esta no se la he mirado. Sí, pero también estaba cerrado. Está cerrado todo esto. Pues no me queda más que volver. No sé muy bien cómo hacer... Con lo de las claves. O sea, no sé. Sábado. ¿Sigue siendo el mismo día siempre? Imagino que sí. Uy, aquí abajo hay una puerta que no entra todo el número con ella. Bueno, puedo ir directo al pavo del cofre. O sea, que va a llegar él también. Vamos. Y también al de aquí. Si no está el pavo, puedo ir directo a esto. Joder, este tío está. Este no está todavía. Me puedo adelantar. No sé si gano mucho adelantándome, pero me puedo adelantar. Para adentro, para adentro, para adentro. Sí, me la suda. Me voy a pillar ahora, pero vamos. Queja de candado. Pilas de libros. Joder, hemos triunfado, ¿eh? Está guapo esto. Tengo una polilla diminuta de una de las cartas. Vale. Ay, chico, de verdad. Déjame tranquilo, coño. Que pensado que eres, loco. ¿Qué? Sí, pues aquí estamos, doné, también. ¿Qué es esta movida? Ey, ¿qué pasa, loco? ¿Qué haces? ¿Te mueves o cómo? Hasta luego. No puedo investigar esta puerta, ¿no se puede espiar o qué? ¿Se ha metido en el espejo o cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho esto? 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 Se ha metido en el espejo, el pavo. ¡Ah! ¡Ah! Vale, ellos se pueden mover por espejos. Buena noticia. Me gusta. Importante. ¿Qué cojones es lo de la diada? No lo sé. Hablo de conocimiento, no es por nada. Porque no lo sé. No pasa nada. Aquí va a estar el borracho este. Quiero la carta esa, que no la pillé antes. Chico, que te salva. Ah, no me ataques. Aquí abajo me queda por hacer, si no. ¿La puerta del otro lado? Pero era con llave. No he pillado la llave de arriba. Tengo que pillar las llaves y las cosas. No, lo que había hecho era como la llave de las habitaciones. Arriba he pillado una igual, claro, que aquí abajo. Vale, tengo hora de la muerte de alguien. Nueve tréboles. No es la persona que acaba de disparar, es otra. Pero tengo hora de su muerte. Tía de Cataluña. Ah, vale. Pues feliz día de la viada. A todos los... Catalanes, o de la ascendencia catalana, o que lleváis por ahí, o que os... O que os haga feliz. ¿Qué está pasando de ruidos? Pero, chico. Que no gano, va de gustos. Está la luz encendida aquí. ¿Qué cojones significa eso ahora? Aquí no puedo entrar. Lo del espejo roto, o sea, lo del cristal roto igual es porque alguien se carga el espejo, para que no le sigan los muñecos. Tendría sentido. Tendría sentido, en plan... Me vuelo para arriba, no hay nada más que hacer aquí abajo. O sea, hay más que hacer, pero no puedo. Voy a agujar el disco a ver si eso implica algo de cara al sitio de... ¿Esto nunca ha entrado? Que sí, coño. Cógelo. Ah, que no puedo, vale. Que me da urticaria. Vale. Lo de las movidas, de bloquear el paso, me desagrada. Eh, ¿qué pasa? Chico, eres muy pesado. Tienes que ir por donde estoy entrando yo, coño, que pesado de mierda. Quiero pensar que las cosas que suenan son importantes. Pero te lo juro por mi vida que me está dando un dolor de cabeza. O sea, el sonido en general, la música y los ruidos y las cosas, que no quiero pensar en ellos, eh. O sea, imagino que es importante porque está claramente intencionado, como suenan muchas cosas. Pero me está dando verdadero dolor de cabeza. Me está haciendo damajes, tío. Me cago en Dios. Sí, la máscara te lo dice, al principio te hacen un hechizo o algo así que te hace invisible la máscara. Pero luego cuando salvas a la gente sí que te pueden ver, cosa que no entiendo. Bueno, la chica esta está muerta. Ya. Y estaba muerta por aquí arriba, se supone. Pero no he encontrado su cadáver ni nada que se parezca. ¿La puerta del fondo de allí igual no la he mirado? Aquí no estaba antes. Llave de hueso. Bueno, al menos he encontrado el cadáver. La oscuridad. Vale, pues ahora hay que venir y ver antes qué cojones ha pasado para que se quede... Para que se mate ella. Intentar salvarla. La también conocida como el bastardo de las profundidades nos recuerda a todos. La vida es tan fea y agotadora como hermosa y noble. Joder. Pobre bicho. ¿Por qué no puedo darle? No puedo con el reloj. ¿Con qué le daba cuerda? Ah, bueno, con las llaves esas de mierda. ¿Dónde estaba la llave que encontré tú? Encontré una llave aquí arriba. En la habitación tocha, ¿no? Amuleto borat. No paro de encontrar movidas y no sé dónde cojones estoy. No paro de encontrar movidas y no sé dónde cojones. Pero si no era aquí... ¿Y a las siguientes, pero? ¿Dónde he encontrado yo antes una puta llave, tío? De estas de dar cuerda. ¿Cuál era la siguiente esa? Es que la he encontrado seguro. Yes. Vale, con esto... Entiendo que puedo encender el carrillón. Que me da un poco igual, pero igual puedo ponerlo... O sea, no sé si funciona para cambiarlo de punto de respawn o algo así. No, o sea... O sea, sé que funciona para saltar horas. ¡Pum! Cuerdeado. ¡Pum! Vinculado. Vale, si lupeo ahora... No sé si me he vencido aquí. Te puedo conseguir la máscara. Si no, cuando te ven, la máscara te empieza a perseguir. Pero no te voy a entender por qué. Vale, aparezco aquí. Nice. Ahora tengo todo el puto día para saber... ¿De dónde viene ella para terminar ahí? ¿Por qué cojones se muere y salvarla? Hay un pavo ahí arriba. Vale, tengo que buscarla a ella en primer lugar. Voy a coger las movidas que sé que están por aquí arriba. Que les he ido cogiendo antes. Antes había aquí algo. Cogí algo. ¿Lo deja ella? Nada. Nada. Os lo puedo adelantar desde ya que no lo juego entero. Me está reventando la cabeza. Pero el sonido, no a nivel de decir... Joder, tú, tengo que pensar tantas cosas. No, me está reventando la cabeza de darme dolor de cabeza el sonido. Compañera, me estás jodiendo. Esa no es la que tengo que salvar. No es otra vez, adelante. Déjame ver si me ha caído la limitación. Se la queda la invitación a esta señora. ¿Se suicida porque no tiene invitación? Pero que dices. ¿Qué, qué dice? Ah, esto yo no lo había descubierto, pero vale. ¿Le he visto a ella meterse por aquí o cómo? ¡Ay! ¡Ay, woman! Buenas tardes. Que no me da cuenta. Me he metido ahí directamente. No me he dado cuenta de lo que estaba haciendo. Tremendo descubrimiento, tú. Ah, con el amuleto puedo meterme aquí. No me supongo que eso tiene... Evidentemente, va a ser... Deporción y sudor. Deporción y sudor, eh. Me gusta. Pero es una cosa de calavera, chico. ¿Qué? Si no puedo entrar con mi amuleto de calavera, ¿con qué jones puedo entrar? Me está reventando la puta cabeza a los pasos, te lo juro. ¿Qué me he dejado por pillar? ¿Qué puede ser importante? Pues la llave de dar cuerda la he pillado. Pero el otro que cogí, lo cogí donde se suicida ella. ¿Qué? ¿Qué sabe por qué se mata? A ver buenos sonidos, pero sí, da un poco igual. O sea, va a ayudar, pero... Es que tampoco, entonces no escucho nada más. El problema es que los pasos están al mismo nivel que el resto de cosas. No escucho nada ahora. Y aquí me siguen molestando los pasos. Me cago en mi puta estampa. En algún momento ella viene a matarse aquí. Vamos a esperar. Esperar dos horas, eh. ¿Se puede adelantar dos horas o son de cuatro en cuatro? No podemos. Me he dado cuenta de que no he puesto el foco Antes daba igual porque estaba la luz de la cámara Me muero de ganas de veros Se la he bastante decidida No sé por qué tengo que interferir yo aquí en nada Quiero decir ¿Quién cojones soy yo para meterme aquí en historia? ¿Pero por qué me persigues? ¡Que está muerta! ¿Qué pasa? ¿Por qué me sigue el cadáver? ¿Qué coño pasa? ¿Que se ha muerto? Es algún tipo de broma ¿Qué cojones me cuentas? Con esto igual puedo entrar a la puerta a esa fantasma ahora, supongo Chicos, tengo que salvar a una señora que claramente no quiere que la salven Tengo tremenda putísima migraña llegados a este punto Hay cosa de periódico otra vez ahí La leyenda se no termina de entender O sea, me gusta una leyenda de verdad Que me diga qué cojones significa cuando hay papeles ¿Entiendes que son cosas por hacer? Vale, llave de hueso Para esto Make sense Tengo una especie de rita de algo llamado amuleto voraz Pero si ya tengo un amuleto voraz O sea, ya lo tengo ¿Para qué quiero una receta? Se me tiene ojos cerrados la boca abierta parece Tiene la receta O sea, tiene él la receta con lo que entiendo que él la hace cuando considere Que es importante, ¿no? Porque no la he leído Simplemente ha dicho la tienes Y ya está Si hay alguien música bien arriba Ha sido un poco extraño el clímax de De la muerte esa No sé qué hacer con esta pava, sinceramente Antes O sea, cuando se ha muerto el otro A ver, tengo los dos pines esos Tengo pines por todos los putos lados Con cosas de Pero antes los pines solamente estaban puestos en las cámaras de seguridad Ahora no están puestos en cámaras de seguridad Ni sitios con códigos Aquí no hay ningún puto código Este pavo le suda la polla de presencia Por lo que veo Segunda vez que veo este men Va más rápido que yo No tiene sentido ¿Dónde usted se ha metido? ¿Dónde cipotes se ha metido ese hombre? ¿Pero cómo que encender? Que está encendida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El cofre no tiene interacción Nice O sea, no sé Lo de los puntos estos de tal No termino de entender ¿Qué cojones significan? Porque antes claramente significaban Eso Hay código Donde hay pin es que hay un código de interacción Ha dicho ella algo del pez Vale Ahora con esto puedo abrir la cosa de allí No Pero ¿Cómo que no se puede usar? ¿Por qué es tarde o cómo? Que tengo una muleta voraz Que flipas, loco De alimentado ¿Qué pasa? Me estás jodiendo Igual es porque es tarde De a por ahora vengo Tengo sentimientos enfrentados Porque por una parte Me gusta lo que Me gusta Cómo está tejiendo la historia Y cómo se investiga y demás ¿Puedes levantarte o qué pasa? Me apetece saber Qué está pasando Me apetece entenderlo Por otra parte Me ha dado un dolor de cabeza O sea, me duele la cabeza de verdad Entonces Tardando poco voy a chaparlo Porque me está molestando mucho Y Y también visualmente Es de las cosas más feas Que he visto en mi vida Entonces Tengo una sensación extraña Respecto a este juego Amigo No, pero quiere más el muñeco No, el este se supone que está El amuleto está ¿Prométeme antes de que llegue ella? O algo así Si voy el primero Igual Esto todavía no tiene No, no lo voy a usar Chicos Que tengo un amuleto Brillante O sea De esto De muerte De calavera ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Me lo meto por el culo ¿Qué pasa? Que sigues teniendo Tu veneno Ahora la pecera Creo que se me ha caído La invitación Voy a ver qué es lo que hace ella No, pero no puedo meterme al portal a ver lo que hace No puedo espiar Coño, Lucas Yo no puedo espiarla ahí dentro Puedo igual escuchar Sin espiar No es lo suficiente Puedo buscar de dónde viene ella Antes de llegar a la puerta esta Pero también falta para que se muera Tres horas, que tarda poco Se hace fast, pero se hace, ¿sabes? O sea, me puedo poner aquí y ver de dónde va a venir Porque va a venir por esta puerta Puedo levantar 10 generaciones de carpas de corpos del burro Me alegro, loco No, ya está, ya está succionado Al otro no puedo darle A ver, no va a tardar mucho en venir, pero hay que esperar Es un coñazo, pero bueno, se espera Tío, lo tengo puesto muy bajito y me está taladrando la cabeza La virgen Tiene que tardar poco en venir Esta señora También tengo la receta para hacer estas mierdas Pero No sé cuál es la receta O sea, se pone que la tiene Pero no te dice ¿Qué es? ¿Cómo es? Porque el muñeco sucador quiere seguir sucando Lo puedo dejar puto seco No hay muy claro el camino ¿Por qué voy a resistirme? ¿Por qué lo haría nadie? Nada, chica Que te cunda Bueno, hay ganas de veros Podemos desde el principio también El despertar de ella A ver qué cojones hace A ver si dice algo más antes de que llegue yo Que he llegado tarde las dos veces Pues solamente voy a coger otra vez el S Que me suda la polla O sea, la llave que me da la receta Pero ya tengo la receta Pero da igual Ir antes que ella no sirve para nada De cara a la puerta Así que hay que hacer algo más para que la puerta se abra Y no puedo espiar en la puerta Qué cojones Qué coño acaba de pasar Qué cojones Oye, chica, basta ya, de verdad Qué pasa, tío Tengo que pisar Si no empiezo Si no Viene que puedas dejarme, ¿no? Esta es la que he visto arriba, supongo Pero bueno, ¿qué pasa? Pero hay que quedarse un poco, ¿no? No, no quería ¿Van a entrar al sol a nuestra habitación? Bueno, tendrá sus habitaciones, sus hobbies Yo qué sé No está la segura Esto es falta de poco Para ser la receta que a mí me es el daño Este va todo bien, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Ha dicho qué? Tengo ¿Hay en algún juego O sea, en el juego hay alguna parte Que sea como un registro De las cosas que han dicho? Pregunta ¿O no? Hay un diálogo O sea, hay un escrito del diálogo O si no, lo repito otra vez Me da igual Lo repito Sí, mañana es la quinta de Doctor Who Sí Capítulos viejos yo quiero no ver más O sea, me jode la gente que Me jode por la gente que no ha visto partes Saltarme Bueno, no saltarme Pero que sigan sin ver según qué cosas Pero os buscáis la puta vida Tiene que estar la polla de arrepentir Lo de esta puerta Lo de esta puerta no lo termino de entender Hay que hacer un amuleto más Entonces, aparte de este Y eso va a implicar algo ¿Esta es la que se muere abajo a todo esto? No, no ¿Dónde la araña? Creo que no ¿Dónde ponen esas sucias manos? ¿Qué? ¿Por el maquillaje está sucias? Esta es la del maquillaje Vamos a estar encerrados en esa habitación Te digo, por lo que se sabe Resulta siniestro Eso es, siniestro Hasta luego Al menos estará segura ¿Qué pasa Mimi? El amuleto hace falta Que falta, me preocupes La letra que me besa El daño que puede causar es limitado De por ti bestia Hasta que no se muere Ya no puedo entrar aquí Con lo que entiendo Que si tengo que hacer algo Antes de que ya tal La receta ya la tengo No es cuestión de eso Porque la receta no la puedo conseguir Hasta después de que se muere ella Si necesito para salvarla Tiene que ser una cosa Que ya la tengo en mi cabeza Pero no puedo hacer O sea No sé cuál es la receta No sé ¿Cómo hago otro amuleto? ¿Hace falta otro amuleto? Tengo uno ya Pero tengo que lo cargo ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué cojones es bestia? ¿Quién cojones es bestia? Tengo que buscar más peces De estos Porque en este no me deja darle Bueno, igual si le doy antes a este Es que no me deja darle a... Aquí no hay pez No entiendo una mierda De lo que está pasando Por aquí no puedo hacer nada En el piso de abajo No recuerdo que hubiera nada Relacionado con esto Se rompe algo Me duele la cabeza Un huevo Esto que coño era? Ah, vale, vale Perfecto Es una palazzo ¿Qué pasa, Mimi? No puedo entrar en ninguna De esas dos Mira, por aquí abajo Ha sido algo que se relacionado Con eso Pero vamos Arriba no tengo una mierda ¿Había un pez o una mutación? No me acuerdo O sea, aquí no había nada De peces aquí abajo Pero también aquí sigo teniendo Las cosas estas Que sigo sin entender Qué cojones son La matan, la matan, la matan La matan, la matan Eso era Que le diera esto Es algún tipo de comedia Me quiero pegar un tiro en la boca Vamos a por la segunda comida Del amuleto voraz Vale Era eso, amigos Me sigue doliendo la puta cabeza Te lo juro Me voy a tener que parar Todo el amuleto por el freno O algo ¿Por qué me ha hecho tanto polvo? Bueno, la puta música taladro Que tiene La virgen, tú Qué horror Es que me apetece jugar más Quiero investigar Quiero hacer cosas Pero me molesta de verdad Físicamente me está haciendo Puto daño En la cabeza, tío Es que me está matando De verdad O sea, me apetece de verdad Pero me está matando, tío Tu pez, suca esto Igual lo de alimentado No era el mejor término De todas formas, eh Porque da la sensación De que está ya hecho Está de adone Se va a matar Bueno, al menos ya sé Lo que hacer otra vez La receta imagino Que solamente es para que sepas Que tienes que darle a los peces No, quita No estoy ¿What? Ha empezado esta mierda Cuando se ha muerto ella, eh A caer aquí movidas No, no, no Mira el agua Tiene colores No de la oscuridad Pero ¿qué puedo hacer con eso? O sea, puedo sacar el agua Cuando... Bueno, puedo estar aquí dentro Cuando venga ella Eso sí Me debería dar tiempo Creo A mí, te lo juro Que no O sea, me gusta la narrativa Me gusta lo que está haciendo Y cómo tengo que resolverlo Y demás Pero me está resultando Muy molesto A nivel de sonido Y visualmente me parece feísimo Me parece de las cosas más feas Que juega mi puta vida Lo cual dice mucho De cómo está O sea, de lo demás Para que me siga apeteciendo jugar Pese a que me da dolor de cabeza Y me parece todo puto feo Tío Porque probablemente Si busco música chill out Va a tener copyright Y bastante dolor de cabeza Tengo ya Como para encima Meterme un extra Pum, fluido Tío, no sé por qué Tengo que estar haciendo yo aquí De amigas a estos pobres peces Tío, que lo han hecho a nadie ¿Me puedo adelantar a ella Entonces, ahora? ¿O va a haber terminado su diálogo Y sus cosas de... Me pinta que voy más rápido Vale Porque hace algo Antes de meterse en... Buenos dineros Vamos a ver qué es lo que hace Antes de ir a suicidarse Y a ver si puedo interactuar con ella A ver si puedo salvarla Es que prefiero quitármelo Es que prefiero no escuchar nada Me cago en la puta de oros De verdad Qué horror Tiene que estar al caer Supongo esta señora No puedo hacer lo de escuchar desde aquí No puedo hacer lo de escuchar Bueno, viene esta guama, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está ¿Qué coño hace? No sé lo que eres ¿Qué dice? ¡Eh! Encendió la vela, ¿eh? Si no, no puedo estar bien Y se acabaré con esto Pero si esto... Habla con el pezo ¿Qué coño está pasando? ¿Qué le pasa a esta pava en la cabeza? Vale, si estoy arriba Puedo echar agua Con lo que apago la vela Con lo que el pescado deja de tener poder Y si no la suicida Entiendo Esa es la idea Porque ahora la va a matar el pescado Pero que no... Que no es plan Que el pescado es malo Entiendo que ese es el plan Ya, coño Pues tampoco quiero estar... O sea Si el sonido es una mierda Pues me aguanto O no lo juego Pues tampoco voy a jugar el juego a medias ¿Sabes? No voy a jugar el juego sin sonido Es parte del juego Si no lo puto soporto Porque me hace daño Pues tenemos un problema Ya está No pasa nada Voy a salvar a esta woman Y decidimos Igual esta... O sea Creo que... Sinceramente creo que no es así Pero yo soy una persona que tiene migrañas Y puede ser que simplemente haya coincidido Con que me ha dado una migraña ahora Creo Que el caminar de... O sea, el sonido del juego en general Ha triggerado bastante esa migraña Pero... Puede ser que sean Hechos completamente separados Lo que me está doliendo la cabeza Y este juego Creo que van de la mano Me conozco Pero yo sé Igual hay un 1% De que sea casualidad Que no tenga nada que ver con el juego Realmente es muy feo No, no, es que es feísimo Es muy feo Pero está guay Como... O sea, el descubrir las cosas Y ir avanzando y tal Está guay Mola un montón No, no, es que no tenga nada que ver con el juego Tengo que esperar a arribar un poco Pero bueno, sale 12 minutos Pero 12 minutos Visualmente no es A ver, que este juego está bien Lo que está haciendo Pero aparte no juegan, no son parecidos O sea, son parecidos pero no tanto No es, hace lo mismo que 12 minutos pero lo hace bien No estoy de acuerdo Porque gran parte de la gracia de 12 minutos Es la limitación de estar en una sola habitación Lo que pasa es que está mal resuelto O sea, que sea tan lineal Y que las cosas que no estén dentro El problema de 12 minutos es, es un árbol Tienes un puto árbol ¿Vale? Imagínate un árbol Un momento, os imagináis un árbol ¿No os estáis imaginando un árbol? ¿Imagináis un árbol? ¿O no os imagináis un árbol? Pregunta Requiero un sí en respuesta Un árbol, perfecto Pues ahora imagínate Que ese árbol Hay un Hay un único camino A lo largo de ese árbol Que tiene sentido ¿Vale? Tú empiezas en las raíces Empiezas en la base del árbol Tiras para arriba Y llegan las ramas Y tienes que elegir ¿Cuál de esta ramificación de árbol me meto? Pues en esta ¿Y en cuál de estas ramas pequeñas que tiene? Luego me meto en esta ¿Y luego en cuál? En esta ¿Y luego en cuál? ¿Y luego en qué hoja? En esta Este es el final Vale, perfecto Cualquier opción que elijas Que no sea la correcta Es como el puto estado secundario Bob Pegándose cabezazos Contra las Contra los rastrillos esos Literalmente Son Todas las opciones que no sean la correcta Son un puto dolor Y eso es horrible Porque lo que mola es explorar todo el árbol Y decir Ah, pues mira Esto está guay Pero no es lo que tengo que hacer Ese es el problema Pero aún así La limitación de la habitación Y demás Está guay Aquí no tiene O sea Es similar En cuanto a que tienes que investigar Y tienes un bucle temporal Pero es muy diferente En otros sentidos No sé No tiene Las limitaciones que tiene el otro Y también es mucho más Ligero La forma que tiene de hacer Según qué cosas Pero aparte No es una puta mierda Como es el otro El cómo está hecho Salvada Nice Fuck la máscara Entender la vela Era malo Entonces Un bloque de madera Eso es cierto Lafcad Me llamo Lafcadio ¿Por qué? No quiero No quiero Me salta un diálogo Estoy muy cansada Lafie Soy tan cansada Y tan sola ¿Por qué me siento sola Cuando estás tan cerca de mí? Tan cerca Iba a hacer algo terrible ¿Por qué estás aquí? Gracias Coito ¿Qué pasa Mimi? ¡Pum! Salvada Fácil Otro fragmento de máscara Entiendo Quita la máscara Me cae mal Esta señora La señora de Lorin Sangrante Me cae bastante mal Me da mal rollo No me termina No me termina esto Tengo que joder La nube azul Tengo que tener velas Vuelas Como que todos los fantasmas Y poder verlos Vale Supongo que me dejaran Tensitos los que antes no podía Tengo cosas que no conoces Vale Eh, ¿qué pasa? Buen bicho Hola Faucerrisa Espero que vayas a ganar Siempre hay tiempo Ok Vale Vale, salvada esta woman Tengo que tomar una decisión De primeras Voy a dejar de jugar ahora Porque me duele la cabeza bastante Me voy a tomar un algo Me voy a sentar en silencio Me quiero pasar el resto del juego Me está gustando Pero es una experiencia traumática Es que estoy Estoy jugando casi muteado Y no disfruto así Pero me gusta de verdad El rollo Me mola el investigarlo Pero me está doliendo la cabeza Que flipas Nada, nada Hoy no En otro momento quizás sí Eh Buenas tardes Gracias por las suscripciones Me retiro Adiós Hasta luego Nos vemos Mañana doctor juega en principio Me voy a echar Me voy a tirar A que se me pase esto Porque me duele la cabeza Que flipas Adiós Tú de verdad Porque me ha destruido tanto esto Los putos pasos Y demás La virgen Es que me duele un montón la cabeza Nos vemos No 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 No